A continuación su programa Claret Contigo, una serie de meditaciones diarias a partir de los escritos y vivencias más significativos de San Antonio María Claret, para ayudarnos a progresar en la fe y en el seguimiento de Jesucristo. He comprendido que el celo es un ardor y vehemencia de amor que necesita ser sabiamente gobernado. De otra manera violará los términos de la modestia y discreción, no porque el amor divino, por vehemente que sea, pueda ser excesivo, sino porque el entendimiento no escoge los medios más a propósito. Celo sabiamente administrado La palabra celo apenas se usa en la actualidad. Hoy hablamos de tomar las cosas con calor, con pasión o de que algo nos dice mucho, nos llega muy dentro. Eso es lo que le sucedía a Claret con la causa de Dios y la causa del hombre. A sus misioneros le dejó la consigna de que procurasen encender a todo el mundo en el fuego del divino amor. Así pasó él por el mundo, eso era para él el celo, la pasión, la razón de su vivir. Él sabía que no era el único que tenía esa ilusión, el único arrastrado por el celo de la gloria de Dios. Pero no todos sabían administrar ese celo con la misma mesura y equilibrio. Hay profetas serenos y hay vecingleros, hay profetas serenos y hay vecingleros atormentados y atormentadores. Él nunca quiso ser de estos últimos. El filósofo Jaime Balmes dijo acerca de la predicación de Claret. Poco terror, suavidad en todo. La experiencia le había enseñado que si se los amedrenta, los malos se endurecen y los buenos se enloquecen. Él conoció a sacerdotes tan preocupados por las cosas de Dios que se olvidaban de las buenas maneras y hasta del elemental respeto a sus hermanos. La transmisión de la fe no es hoy tarea fácil, y es admirable el empeño heroico de padres de familia, educadores, sacerdotes y catequistas. Quizá en ciertos ambientes sea necesario un testimonio agresivo, en el sentido de audaz, no encogido ni acomplejado, con la frente muy alta. A veces deberá ejercerse la denuncia profética, ante situaciones de injusticia, ciertamente no queridas por Dios. Para esa peculiar agresividad, no podrá nunca recurrir a la falta de respeto y de modales elementales. En definitiva, el creyente propondrá y ofrecerá a otros, humildemente, el tesoro que a él se le ha regalado. Hemos presentado Claret Contigo. Radio Claret Radio Claret Radio Claret Radio Claret Radio Claret